sí señores estamos en el último entrenamiento de la selección colombia antes de la final estamos clasificados colombia sí señores hace 21 años estamos viviendo esta pasión y estamos somos finalistas colombia es finalista y aquí están todos los jugadores preparados se respira se respira el ambiente de campeón colombia se siente campeón aquí está música venga venga música venga música que tiene cómo le va para ti bien llegué tarde al entrenamiento pero me está tarde pero todavía estoy agitado el partido pasado me tenía que ir a corriendo si para ir para acá para la final colombia campeón no sé porque estoy muy agitado el partido pasado pero yo creo que así vamos rápido antes que lo reañe el profe rápido rápido bueno sí señores y seguimos aquí con la gran emoción sí señores qué emoción se siente todos los jugadores están inyectados todos los jugadores están listos hoy la temperatura está buena la temperatura está ahora vamos a ver con quién nos ha encontrado por acá y se siente la emoción colombia va a ser campeón y miramos que hoy viene llegando el más querido por el pueblo colombiano el más apetecido sí señores luis día oiga luis día cómo se siente en el día de hoy lucho oiga y la gente extrañada porque el manes no estuvo en el pan oiga qué le pasó al manejo y usted lo encerró por la brincadera que tiene otra vez lo vieron agarrar qué pasó me está pisando el uñero y ahora como el domingo y el profesor que me tiene mejor dicho tendiente contento contento profesionalmente contento estoy entrenando como se merece y pues el profesor me dijo que viniera que fuera a jugar adelantado por eso estoy acá esperando que vengan mis compañeros para que vean el esfuerzo que estoy haciendo y por toda colombia entera oiga y viene acompañado cuéntenos que viene acompañado de mi escorta lo tengo ahí firme conmigo porque usted sabe que lo que pasó con los uruguayos no sabemos que con qué ha venido argentina entonces estamos las 24 horas con seguridad hoy a los días a la visión al pueblo colombiano que tiene una gran ilusión de ser campeón que están esperando ustedes están depositando ustedes la confianza demuestre lo que tema sabe hacer no 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 oiga y esta es una nueva forma de hidratarse de la selección colombia como así que con cerveza cumple órdenes del profe estoy aceptando las indicaciones que él me dijo el profe oiga aquí está el profe Ernesto Lorenzo es el que nos va a aclarar esta duda venga profe profe oiga profe como así que los jugadores con cerveza que haces tú ahí usted me dijo que estuviera entonado como usted me dijo que estuviera entonado a todo a todo hecha para allá hombre yo soy el que puedo tomar oiga profe pero y usted sí usted es el ejemplo que le está dando a los jugadores oiga es el ejemplo de los jugadores fue a todo no a todo no a todo no y usted sí puede tomar ahí porque es sábado y ya estamos listos para el pelo como va a llenar el vacío que deja muñoz el jugador viene siendo referente en todos los partidos bueno ya este tema de muñoz ya lo tenemos resuelto a este muchacho lo vamos a reemplazar con el que vive en malambo con el que le pegó la trompada a Núñez ese tipo es muy bueno muy bueno bueno ese cama el cameci si es parecido sacamos a muñoz ya es un palionero es un paparrito y con si el dibu se pone a bailar ese también motivo también lo dan duro oiga muchas gracias profe lo va hablando costeño usted es costeño ahora adiós es 100% costeño la argentina que argentina ni argentina muchas gracias profe oye y se respira el ambiente colombia campeón sean estudios muchachos oye seguimos aquí en la última práctica de la selección colombia colombia va a ser campeón colombia va a ser campeón yo lo siento porque estos muchachos oiga venga y viene aquí el que yo quería entrevistar estamos con no 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 si te diste del noticiero porque este noticiero es serio james rodríguez sí señor el que el pueblo quiere oiga qué cambio oiga cómo se siente de la afición con usted yo yo soy soy la mujer no 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 sin lugar y dad de porque no en horario en horario familiar motivación de la motivación si señores siempre james la motivación oye qué cambio ha tenido usted de cuando juega un equipo de fútbol a cuando juega en su selección colombia tener ellos ya que su compañero como compañeros me co 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 se lo comen ko 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 pea copia a lo o个 a siempre oye personalmente que estrategia manejame rodríguez para todo para llevar mucho mucho más tarde en eso lo he pensado te dejo porque ya vamos a practicar practicar no mira ahora que no ve la mosquitera acá ya es hora del partido arranque para el partido antes que lo deje no joda tronco devora sí señor yo también me voy corriendo porque ya va a iniciar la final colombia campeón ya saben y